La tarde del pasado lunes en la clínica Santa Isabel, murió Wilson Enrique Amaya de 61 años, quien sufrió un accidente en moto cuando circulaba por el barrio La Nevada en Valledupar. El siniestro se produjo en la carrera 41 con calle Quinta. La víctima se desplazaba en una motocicleta SKT de color negro, de placas IBJ-101F, y chocó de frente contra otro vehículo similar. Las fuertes contusiones que recibió el sexagenario ocasionaron trauma cranoencefálico severo y luego de varias horas, un paro cardiorrespiratorio apagó los latidos de su corazón. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar de la Policía Nacional y luego conducido a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.